Es el computador, ¿cómo estás unido? Entonces ya te paso el link por si quieres postear en el celular. Ah, eso hay una, firme. Está intensa, que no. Ahí aparece. Listo, mira, este es el link. Ahí te lo mando a WhatsApp. ¿Y cómo lo comparto? Ya te toca ponerlo en historias de Instagram. Hola a todos los que están conectando. Pipe, ¿qué más? Saludos. Mariano, ¿cómo estás? Ey, Salci Puedes, un saludo a los parceros. Skel, ¿qué más, parcero? ¿Cómo estás? ¿Quién? Rack DJ, un saludo, bro. Y Ale, ¿qué más? ¿Cómo vas? Rob, saludando por acá. Dance, espero que estén muy bien. Alejandro Sanz, ¿cómo? Saludos, parcero. Acá es lo oficial. Saludos, saludos. Espero que estén muy bien ya por acá en el estudio. Recuerden que hoy estamos de miércoles, miércoles, Diabos Music Field. ¿Qué más, parcero? Reina, saludos. Johnson, ¿cómo estás? Como todos los miércoles, hacemos un About Music. Ya estamos de nuevo activos todas las semanas. ¿Qué más, bro? ¿Cómo estás? Juan Music, saludos. Quiero contarles que tenemos preparadas muchas cosas para ustedes. Ahorita les voy a contar algo que se viene muy interesante de About Music. No solo de este formato, sino que venimos con algo muy interesante que estamos trabajando. Y también para decirles que hoy tenemos un invitado de Bogotá. Hoy tenemos al señor Gabo Forero. Ya estamos acá con él listos en nuestro programa About Music que vamos a conocer su historia, todo lo que ha creado en Bogotá. Abriendo... Yeye, ¿cómo estás, señorita? Dao, saludos. Abriendo puertas en una ciudad tan competitiva como lo es Bogotá. Y David Santos, ¿qué más, bro? Y es el creador de la marca Aftermath. Para los que no saben, es una marca de eventos, un colectivo, sello, como lo quieran llamar, pero tiene todo en conjunto. Él nos va a contar sobre su marca y este año logró algo que para ese tipo de marcas, colectivos, sellos, creo que es un logro muy importante. Y... Pues yo no les voy a contar mucho. La idea es que se conecten y hablemos con él y conozcamos la historia de cómo Aftermath logra hasta un stage en el Bound Festival. O sea, comenzaron como un colectivo, ya son sello, hacen eventos y ya lograron un stage en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, podría decirlo yo. Entonces, creo que es una historia de superación, creo que hay muchas cosas detrás de eso y todo eso lo traemos acá al programa, a nuestro podcast About Music. Ya estamos listos, ya estamos en Facebook, entonces un saludo a todos los que se siguen conectando por ahí. Ronald, Sergio, ¿qué más? Saludos. Kevin, ¿cómo estás? Klein, Santiago, ¿cómo estás? Entonces, quiero contarles que ya estamos en Facebook, pueden ir ya para que se conecten con nosotros, fanpage Steve Aguirre y ahí vamos a compartir un rato con Gabo Forero, el creador de Aftermath. Entonces, yo voy a dejar esto por acá, quiero contarles que se vienen buenos proyectos y vamos a hablar de ellos aquí en nuestro programa. Dance, ¿cómo estás? Shakur, ¿qué más, bro? Entonces, la invitación es muy clara, como siempre lo digo los miércoles, vamos para Facebook, que vamos a compartir un buen rato, un podcast de una hora, vamos a conocer, vamos a aprender y hablar de Bogotá, ¿por qué no? Recuerden, Leo, ¿qué más, bro? ¿Cómo estás? que es una ciudad que ha tenido muchos altibajos, que ha tenido cosas muy importantes en la escena, discotecas que han marcado tendencia a nivel, creo que, de Colombia. Entonces, vamos para Facebook y compartimos. Juan Captura, un saludo, saludos a todos. Voy a dejar esto por acá, nos vemos, bye. Ok, 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 Gabo, ¿qué más, parcero? ¿Bien o no? ¿Qué más, bro? ¿Cómo estás? Primero que todo, te quería dar las gracias por la invitación, por abrir estos espacios para gente desde afuera de Medellín, para que nos conozcan también por allá en esas tierras. Claro, claro. No, a vos, Gabo, bienvenido a 2Music, parcero, un programa creado con amor, con mucho sudor, mucho trabajo, es una comunidad muy grande a nivel de, voy a decir, Colombia y público habla hispana porque ya nos ven de muchos países. Entonces, bienvenido, parcero, vamos a conocer un poco de tu historia, pero yo siempre lo digo por el inicio, Gabo, presentes, hermano, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas como DJ? ¿Cuántos años llevas como empresario? ¿Cómo empezaste la producción? Vamos a hablar desde el inicio de tu carrera, entonces, para que la gente te conozca y entender un poco de dónde viene Gabo Forero porque de pronto muchos no lo conocen. Claro, no, perfecto, estos espacios son los indicados para hacer cultura más que fiesta, entonces, súper, súper agradecido estar acá y que me tengas en cuenta para esto. Pues, nada, yo empecé como a interesarme en la electrónica con un viaje que tuve a Alemania que era súper comercial, a mí me gustaba, pues, lo que en esa época estaba pegando, yo creo que en 2006, 2005, que era como el IDM y toda esta vuelta, Switch Out Mafia, eso, en ese momento estaba bien, pero viajé a Alemania y mi primo me abrió los ojos, me empezó a mostrar Paul Kalbrenner, me empezó a mostrar quién era Ricardo Villalobos, quién era Luciano y después de ese viaje yo llego acá a Colombia ya con la cabeza como con otros sonidos, otras propuestas y empiezo a investigar mucho respecto a eso. ¿Cuántos años tenías en esos momentos, Gabo? En ese momento yo, yo tengo 34 años, en ese momento tenía 16, 15 años, 2006, eso tiene que ser 16, eso fue para el Mundial de Alemania, que yo fui y yo fui al Mundial y allá, pues, yo tengo familia alemana porque mi tía se casó con alemanes, entonces justo estuve la oportunidad de compartir allá con hartos alemanes y la vaina y allá hay una cultura muy grande desde esa época y yo me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda Paul Kalbrenner en Berlín. Ok, claro, el caldito que toca live, que... Ah, el de la política, en Bound, justo me coincidió que logré tener escenario justo cuando Paul Kalbrenner toca en el Bound Festival. Sí, pero ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Estar como un personaje que marcó mis inicios, justo compartir tarima, pues no tarima, pero compartir un stage y compartir el flyer como súper bonito personalmente acá entre nosotros y yo en eso como que me involucro en la electrónica, en ese momento en la electrónica como en Bogotá estaba... Yo me acuerdo que Alexa estaba haciendo muchas fiestas en piso 30, no había empezado aún, estaba maufo negra con Villanes Londres, pero él hacía una fiesta que se llamaba Black Halloween, que era su cumpleaños y yo era como esos peladitos que siempre trataba de entrar y era para grandes, pero yo entonces iba todos los días hasta que ya como que me conocieron y me iban a entrar porque al principio era súper duro entrar a esas discotecas porque en esa época no había redes, no había nada, como que era muy era muy de, no sé, como muy de nicho en ese entonces. Sí, 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 sí. No había Instagram, no había los apoyos que hay hoy y me empiezo como a involucrar como en la música y en la universidad estudio con un amigo y mi amigo me dice Marica, a usted le gusta mucho la electrónica, yo tengo a mi hermano, mi hermano ahorita trabajaba en, en ese entonces era T310 y Absent Papa, que eran las empresas de las cuales salió Páramo, ellos primero se juntaron. Para los que no saben, eso es una organizadora de eventos, por así decirlo. Sí, en ese momento era una promotora de eventos, conciertos, fiestas, eran dos promotoras que se unieron, T310 y Absent Papa. Sí. Y ellos después ya evolucionan y crean lo que es Páramo, que son los dueños del Estéreo Picnic y el BAM Festival. Y también estaba trabajando muy de la mano con Minor Dot, que en ese entonces era muy fuerte, que acá en Bogotá él traía UMEG, traía como todo lo que era Tecno, Adam Beller, un jueves, Rino Cerrón, o sea, él traía muy buenos, pero en ese entonces Marica, Adam Beller, un jueves, gratis, solo gratis para las mujeres y 50 mil pesos de los hombres, por así decirlo. En un club de 400 personas, entonces estoy hablando 2008, 2009, 2010, y ya después de eso, yo hablando con mi amigo me dice, bueno, él me presenta con su hermano y mi hermano me dice, Marica, necesito un tour manager para Estéreo Picnic para los artistas de electrónica, ¿quiere hacerlo? Yo, yo de una. Claro. Y dice algo, Marica, de una, entonces obviamente ahí como que involucré y empecé a ser tour manager en Estéreo Picnic, el primer artista que me tocó fue St. Troxler, que también era un referente para mí, entonces fue como wow, tuve a Jamie Jones, tuve a Patrick Topping ese año, Deep Dish, ese año estuvo buenísimo en cuanto a line-up y ahí me empecé a involucrar y a raíz de eso empecé a... Qué pena que te interrumpa, Deep Dish aún... Y Charami... Charami y The Fire, sí, eso. Es la propuesta de los noventas de ellos y... sonaron mucho tiempo, sonaron mucho tiempo. Ya 20 años, manes son... Ya volvieron, volvieron, se habían separado y volvieron, claro, Deep Dish, sí. Es una propuesta muy, muy chévere, yo los vi en el BPM de Costa Rica y la locura, y los vi acá en Estéreo Picnic, la locura, los dos, tanto por separado, me gusta más dos ir por separado pero los dos juntos tienen un flow... Tienen algo... Ha marcado, ha marcado. Sí, y fue una tendencia de sonido en su época en Europa y pues empiezo como tour manager nuevo, la verdad, y promotor, ¿no? Y yo era el que le vendía la fiesta a todos mis amigos en la universidad, entonces pues obviamente los promotores me empezaban a afichar como que se me haciendo comunicación en la javirana pero la verdad no tenía ni idea de qué iba a hacer de mi vida, ¿me entiendes? Como que yo decía bueno, yo estudio esto, voy a ver qué pasa pero nunca pensé que la música fuera una carrera, yo lo veía como un trabajo al lado, como chévere, soy el tour manager, bla, pero nunca en ese entonces tuve la visión de lo que construí hasta ahorita, por así decirlo. ¿Eras joven y estabas viviendo la vida? Tenía 18, 19, 20 años, estaba en plena auge de fiesta, salía de miércoles a... Las hormonas a tope, amigos, universidad... Exacto. Y pues marica y ahí me parcho mucho con el parche Villales Londres que es Maho Fonegra, Carla Giraldo, los que ahorita son los dueños de Videoclub, Castillo Blanco, Julián Gómez, ese era el parche como que tenía Villales Londres, que Villales Londres fue una discoteca que nació a partir de los cumpleaños de Maho Fonegra, que el man ya llenaba tanto sus cumpleaños, pues entonces un line-up de Maho Fonegra era Goi Gerber, Contrar Black y Tale of Us, esos eran los cumpleaños de Maho Fonegra, para que me entiendas. En la casa, patrimonio cultural, divino, la gente, por ser Carla, la esposa, los socios eran como Jerónimo Basile, una gente que siempre había construido el nicho, por así decirlo, porque en ese entonces la electrónica era como más exclusiva. Y era más under, o sea, en el sentido que... Era under, pero exclusivo. Sí, pero era muy, muy, muy tecno, ¿no? O sea, hablamos de estos artistas que no son tecno, pero igual Villarres Londres, lo que yo tengo, pues como en memoria, nunca fui, fue que también fueron una línea muy tecnera marcada, ¿no? Y a Maho le encanta el tecno oscuro, tenía un dark room, una chimba, pero iba desde Vision Quest, allá hubo choques de Vision Quest, Ages of Times, Carcadine, había Deep House entonces, había Progress. La curadoría era muy bonita, la verdad me gustaba mucho ir a Villarres y era un espacio muy chévere porque todo el mundo que iba allá conocía de música, no era como por moda, sino que era como que la gente sabía lo que iba y disfrutaba la electrónica, por así decirlo. Y yo empecé a trabajar de promotor ahí y los dueños de Villarres empezaban a trabajar en Vice, que es Hila Benavides, Memek, Memek era uno de los dueños, no sé, ¿Memek el DJ? Sí, 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 lo conozco. Él era uno de los dueños de Villarres donde están bien y ellos entran a trabajar a Vice y como yo ya tenía la experiencia de tour manager de Páramo, Vice la revista, ¿no? Sí, sí, sí. Tom y Vice en esa época era fuerte y ellos me llaman a ser tour manager para el Bot Lab, que era un proyecto como de cultura musical que venía patrocinado por Botweiser y es muy bonito, marica, esperá a ver si pronto tengo acá un recuerdito, huevón. Fue una época muy bonita en la electrónica, mira, esto era el Bot Lab. En ese entonces traíamos... Funcionaban mucho las revistas, en esa época había mucho... Mucho medio digital porque mucho... En Tom Tom era muy duro, todos los foros, por así decirlo, porque no había Instagram, pero Instagram me apenas estaba cogiendo un pertenezo desde entonces, solo era Facebook y entonces en Facebook los artículos la gente sí los leía y el Bot Lab fue como... fue una semana que... fue un mes que traímos a Glad Cazuka, a Merino, de Medellín, pues hablando... Sí, sí, sí. de González, de Raúl, en esa época vino... Mausa, ¿tú trabajabas mucho con Mausa? Mausa... Mausa viene un poquito después de esa época... Ok, ok, ok. Pero Mausa era mi consentido, pues era el que yo siempre traía acá a tocar a Bogotá, porque yo ya no me voy a adelantar, entonces Bot Lab... Un saludo ahí a Mausa, ahorita hablamos de... Yo lo llevo en el corazón en Miami, me presentó a mucha gente en Medellín por el impriento, me hizo relacionarme con mucha gente allá, y entonces en ese Bot Lab yo era el tour manager, entonces tenía que estar encargado de todos los artistas y la vaina, y obviamente al principio me fue como empezando a gustar mucho más y me empecé a apasionar, y era un centro cultural, no era de fiesta, o sea, se presentaban los artistas, pero enseñaban los diferentes géneros, porque antes todo el mundo decía Tecno a todo, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir a fiesta de Tecno y era Solmo, o Tecno y era Carola, ¿sabes? Pero pues era el desconocimiento que todo el mundo tenía, yo lo tenía, todo el mundo tenía, entonces con ese Bot Lab empieza como a la gente como a ver que eras una cultura y la vaina. Y ya así después vino el Boiler Room, que hicimos el primer Boiler Room acá, ¿con qué artistas? Eso fue, no me acuerdo, 2016, 2017, estaba en las prácticas en la universidad, tocó Deadbeat, tocó Matthew Johnson, ¿Matthew Johnson? Matthew Johnson hizo live y es Deadbeat, un man ahí que también hace un show chévere, tocó Danny F, ahí teníamos dos stages, uno de electrónica y otro como de, como para impulsar los géneros más colombianos, me acuerdo que tocaba Danny F, y ciertas bandas y ciertos sonidos distintos, pero eran dos escenarios, si lo buscan ahí uno puede encontrar como dos Boiler Room, fue muy bonito, como 1500 personas la vaina, y ya después de eso yo ya me enamoro, o sea, ya como que al principio lo hacía como, ah sí, la verga, hago fiestas, y empiezo a hacer afters, yo me acuerdo que Alexa tenía a Richie Houtin acá, hace mucho tiempo. que te interrumpa, pero estoy entrevistando el que conoce la historia de una época de Bogotá que yo no la conozco porque no la vivimos, o sea, desde acá, desde Medellín, uno de pronto veía, pero como no había tanta fuerza en las redes sociales, no es lo mismo, uno sí veía un otro player, pero uno no sabía nada, o sea, estamos escuchando la historia de una parte de Bogotá, ¿no? Y de mi generación, obviamente, mucho atrás viene Chachá, viene Gótica, viene La Sala, pero pues ya eso es una generación, digamos que pasada la mía, yo soy un poquito más joven de esa, yo empiezo en Villales, de pronto empiezo en Salón Continental, que Cheo Cugillos era uno de los promotores de Salón Continental, me acuerdo, de Salón Continental pasaron abajo, por así decirte, entonces, yo ahí empecé a relacionar con mucha gente, empecé a conocer gente y me involucré, ¿empezaste a hacer after? Alexa tenía a Richie Houtin, ¿no se sabe? con Richie Houtin y yo hice un after, weón, y lo de buenas fue que mi after privado para llegar al de Alexa tenía que pasar por el mío y todo el mundo se confundía y se metía al mío, weón, entonces, claro, yo empecé a ver, eso se me salió, era un after para 100 personas cuando ya habían 500, ya se me empezó a salir de control, pero weón, esa vez me fue súper bien, la rompimos, yo no era DJ en ese entonces, yo me vine a hacer DJ ahorita en pandemia, a mí, yo primero empecé como promotor, después como empresario, lo de DJ fue como lo último, pero entonces ya ahí como que me enamoré y dije, weón, voy a empezar a hacer fiestas, esto me gusta, me gusta la adrenalina, me gusta la adrenalina. Claro, eso se lleva en el corazón, el hacer fiestas, no, es ser empresario, porque hay gente que pone dinero y pone gente a trabajar y a ver, ¿cómo nos fue? No, yo ese día tuve que ir a clavar que las cosas de Red Bull y Paquino, yo no me dediqué, a mano, weón, yo empecé vendiendo boletas de la universidad y repartiendo flyers en la Javeriana, o sea, guerrilas en la calle, por así decirlo, y trabajaba de promotor en páramo y trabajaba de promotor en villales y ya después cuando nace Weón, empieza la competencia dura en Bogotá porque nosotros ya teníamos un key. Eso me gustaría saberlo. Pero nace Weón y ahí sí sentimos el key Weón porque Weón nace y empieza jueves, viernes, sábado, pum, pum, internacionales, internacionales, internacionales y nosotros no traíamos tantos internacionales sino que era como más de nicho, entonces ahí ya la competencia entre villales y Weón, la rivalidad y lo chistoso era que villales cerrábamos a las 5 o 6 de la mañana y nos íbamos para abajo en la terraza de Weón. Entonces pues, era rivalidad pero al tiempo como que pues compartíamos pero la llegada de Weón fue muy fuerte porque también era un grupo muy grande de gente que se unió para crear un muy buen club, primer club con Function One, todo, la terraza era descubierta, uno podía amanecer pero era hermoso, entonces los primeros años de Weón fueron hermosos, y musicalmente iba más alineado lo que a mí me gustaba que era como el Deep House, el Tech House, el Minimal, ya después va como un camino más tecno pero es el mismo mercado que lo fue haciendo. Sí, 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 la misma escena se fue... La gente fue pidiendo y pues traían a Big Clock y Big Clock Soldado cuando traían a los otros no, pues entonces pues el mismo mercado la demanda definiendo que ellos venían y los curadores de Weón pues son más de tecno, pues Cheo y Hernán ellos eran más de tecno y entonces cuando se cae en Villares se cayó el techo. Ah, sí, eso salió en noticias, o sea, eso fue noticia nacional prácticamente. A Carla le dieron durísimo ahí, pobrecita, ya estaba teniendo el hijo justamente esa semana y ella era la que... O sea, Mahogone era como la parte artística, el que curaba, el rockstar, pero Carla era la... Sí, Carla era la que mandaba a los cuidados promotores, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Cuántas boletas? O sea, Carla Giraldo tuvo una posición muy bonita y construida al lado de Gila Benavides que fue la que casi siempre me apoyó a mí, construyeron algo muy bonito en Villares y ya después con la caída del techo de Baum muchos migramos a Baum. ¿De Villares? ¿De Villares? Ya muchos migramos a Baum, la verdad, yo empecé, yo no me la llevaba muy bien con Hernanes entonces, como que éramos amigos, pero el administrador de Baum sí me conocía a mí y sabía la cantidad de boletas que yo vendía. Entonces en el primer festival de Baum a mí me soltaron demasiadas boletas y yo tengo un parche de Cali que en ese momento estaban todos acá estudiando en Bogotá. Entonces obviamente todos me compraban las boletas a mí, todos los amigos de Cali me compraban las boletas a mí, que son los amigos de Álvaro Ibarra. Ah, ok, ok. De ese lado, Camilo Barrios, de ellos, entonces ellos me compran también. Benigao, te pregunto, Baum hace su primera fiesta pero teniendo aún, pues su primer festival pero teniendo aún la discoteca, ¿cierto? Sí, Baum, no recuerdo cuántos años, cuántos años llevaba. ¿Cómo discoteca sin festival, solo discoteca? Pero yo hablé con Cheo y él me dijo, parce, pues nosotros ya metíamos mil personas todos los fines de semana, entonces pues nos lanzamos a que si es mil, si cada fin de semana metemos mil personas dos días, ¿por qué no vamos a lograr cinco mil, seis mil? y yo pienso que lo inteligente de Baum para hacer su festival fue haberse juntado con esta gente de Páramo que son, acaso la eminencia produciendo, para los que no escucharon ahora, Páramo son los dueños del Estereo Picnic, su festival más importante. Entonces el Estereo Picnic ya ha llevado unos años. Sí, ya es uno de los festivales más importantes de Colombia a nivel musical, porque no es solo un género, para que entiendan, de pronto hay gente que no asiste pero allá hay artistas desde Drake, han llevado a todos, a todos, a Rejo Chilipérez. Pero uno que está cantando Snoop Dogg en un lado y al otro está Richie Outing tocando, por así decirlo. a Calvin Harris también después de su residencia en Estados Unidos que no salía a tocar a ninguna parte del mundo, lo presenta a Páramo en Bogotá. O sea, eso fue histórico también porque estaban canceladas las fechas de Calvin Harris en el mundo. El que quería ver a Calvin Harris tenía que ir a Las Vegas, pero por algún motivo, obviamente un motivo económico muy grande, Calvin Harris aceptó y vino a tocar al Estéreo Picnico para que entiendan. También Axel, Tiesto y mí. A mí, por ejemplo, más que enfiestarme en los festivales y eso, a mí me gustaba estar metido en la movida, ¿sabes? Claro. Yo disfrutando, trabajando, de Tour Manager, Dada, que como espectador. Entonces, pues, cuando nació Bown, yo ya empiezo a trabajar con Bown y en ese entonces me llama Chupi, me llama Alvaro Ibarra y me dice, parce, tengo Tecnacia, ¿lo quiere hacer o no? ¿Usted quiere hacer fiestas? Y yo, parce, Tecnacia. Bueno, barato, me acuerdo que en esa época me dijo, marica, lo tengo barato, tiene los jueces en Bown. Entonces, yo llámé a Cheo, parce, Cheo, tengo Tecnacia, ¿cómo vas a usar la discoteca? Man, si de una, hágale. Y, marica, me fue, metí como 1200 personas que tanto los de Bown y todo el mundo quedó como impresionado, donde saca tanta gente. Entonces, esa fue mi primera fiesta. Esa fue mi primera fiesta como Aftermath. Ah, ahí nace la marca, ahí nace la marca. Exacto, como dato curioso, Aftermath nace porque yo tengo que hacer mi tesis en la universidad y me dice, invéntese un cliente y hágale la estrategia de mercadeo y hágale como la, todo lo que tenga que ver con el mercadeo y la estrategia de mercadeo y la personalización. Y yo, pues digo, yo pues mi marca, yo ya voy a crear mi marca de eventos. Yo ya llevaba dos años tratando de hacer la tesis, ya llevaba por ahí cuatro temas, de fútbol, de todo, y no le daba. Yo, no, marica, no me voy a graduar por esa segunda tesis. Cuando se me ocurre eso y ahí ya se me ilumina y empieza como la tesis, después la fiesta de Aftermath. Ahí me gusta mucho el rap y me gusta mucho el West Coast y la vaina y uno de mis mayores mentores y como que sigo mucho su carrera es Doctor Dre. Ok. Y después de, no sé si sabes de rap, pero después de que Doctor Dre se abre Death Road que es chuga y es Snoop Dogg y ellos, él monta su primera disquera con la que le va pésimo. Es como el man dice, es mi peor proyecto pero fue el más bonito. Y esa disquera se llama Aftermath. Que ahí empiezan a sellar 50 Cent, ahí empiezan a sellar Slim Shade, Eminem. Sí, sí, sí. Y yo me di la película, un día antes me dice, Chupi, bueno, ¿y usted cómo le va a poner a la fiesta? Yo, no, pues Ignatian Bown. Y me dicen mis amigos, pero parce, todo el mundo va a pensar que la fiesta es de Bown. Buen punto. Y yo, sí, tener razón, pero yo no pensaba como en el negocio en ese momento, yo estaba súper emocionado porque iba a aparecer Tecnatian Bown, yo, Mánica, la verga. Y entonces me dicen eso, yo sí, pues como policista también digo, sí, pues si quiero seguir haciendo fiestas necesito una marca. Y junté cinco o seis amigos y ninguno va a dar con el nombre. Y como dos días antes de yo tener que mandar como el nombre, me dio la película Doctor Dre y al final se acaba y le dice como, Aftermath bitch, me como que putea al otro y dice que su sello se va a llamar Aftermath. Yo, Aftermath, esa es la palabra que necesito porque Aftermath del significado es como lo que pasa después de, ¿sí sabes? Como el Aftermath es como lo que pasa después de y pues como yo ya había sido promotor, ya había vendido, ya había sido tu hermana, ya le había pasado, yo no, pues ya, es el momento de ser colectivo. Yo lo veía como colectivo en ese momento. claro, por eso yo ahora en la introducción dije, empieza como colectivo, después promotora, ya oye sello discográfico, ahí vamos en la historia, vamos en la historia. Entonces ahí ya y me fue muy bien esa fiesta, pero como que va, se cierra las puertas y no me deja trabajar más ahí porque como que ellos ya la estaban rompiendo, si me entiendes, para soltar un día, pues ya ellos la estaban rompiendo, yo entiendo. Sí, claro, como negocio. O sea, ellos me han quedado un jueves pensando que y me fue muy bien y después de eso yo Ah, pero fue alquiler, fue alquiler de que no fue sociedad ni nada, yo no fui la pela, no fui la pela solo, o sea. Claro, claro, y al ver mil doscientas personas del alquiler un jueves, ahí es donde uno dice, no se lo hubiéramos soltado. Ajá, entonces después como que yo me, me, no me relaciono también con ellos en ese entonces, pero octava en ese entonces estaba muy, estaba octava, estaba Villares, estaba Vaum, y salió octava, y salió octava, pero octava, yo siento que la generación de octava era la de cinema, que es como Gerard, los Pachón, Nick Pachón, Paula Calderón, ellos tenían el nicho mucho antes, pero cuando salió octava ya de pronto la gente que los seguía a ellos ya había crecido mucho y no les, y no salían a rumbear tanto, en cambio Vaum era la moda, ¿sabes? Entonces justo en octava se me dio el espacio para empezar a hacer mis fiestas en octava, entonces yo empecé a hacer noches de locales, hice Matt Sassari, The Unity, que Matt Sassari ahorita está pegadísimo, 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 tiene un track como 6 millones de views, justo ayer estaba viendo con Che Guevara, sí, y saca librerías a la venta y mantienen top, sí lo conozco, Matt Sassari, Matt Sassari, Tini Gessler, la del Row, en ese entonces la traje solo por tiquetes, y ahorita es una pana mía, yo le dije, ¿quieres venir a Colombia? Creo en tu proyecto, si quieres, pago los tiquetes y me tocas, Tim, y entonces como que empiezo a hacer cosas con Octava y en esas como que presento un día a Rafa Barrios allá y terminamos como medio de pelea, como que termino de pelea, termino aburrido, como que nos abrimos y ahí yo vuelvo a tocar las puertas de Mangola, miren lo que hacía, porque yo ya le estaba, mis fiestas, pues eran de gente de la universidad, pero yo ya le estaba compitiendo a las fiestas de BAM, o sea, como que la gente me escribía como para darse, pues acá está bueno, pero allá también, y eso no pasaba, como que no habían dos opciones, no habían dos opciones, claro, claro, entonces ya llego y le digo, venga, pues vea lo que yo estoy haciendo ya, quisiera que me abrieran el espacio, y me abrieran el espacio, y ellos estaban presentando en ese entonces ya más tecno, más, es mucho un sonido mucho más tecno, y pues ahí me gusta, siempre me gusta, cuando empecé me gustaba el Tech House, o sea, Tech House, Stereoproductions, Denis Cruz, Rafa Barrios, Chus y Ceballos, ese era el sonido que me gustaba cuando se llamaban en esa época muy alegre, muy latino, latino, era Tech House Vicenco, ¿no? el de Stereoproductions, y ese fue el sonido que yo empecé a presentar allá antes, que Rafa, no me acuerdo ahorita cuál es el, ah no, presenté a Diana Aguar, un argentino, que es el burro, esa fue mi programa, de la mano de Mark Knight, sí señor, sí, yo ahorita no sé qué están haciendo ese man, pero está muy quieto, he estado muy quieto porque yo seguía sus producciones, era muy bueno, era muy bueno, ahí se daría Nahuar, Shaded, bueno, empiezo a ser artistas y ya los de Baud como que me empiezan a dejar trabajar los fines de semana y empiezan a valorar mi trabajo porque le di un aire, en ese momento ya Baud llevaba por ahí que cuatro o tres años entonces ya iba como que ya había tocado el pico pero ya ni tan como un aire entonces yo llego con otro sonido entonces ya el viernes no sonaba igual que el sábado entonces empezamos como a colaborar y ellos, pues les gustaba la gente que yo llevaba entonces me dieron me dieron buena o sea, tenía los viernes todos los viernes en Baud no, 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 todos los viernes como uno al mes igual es que era alquiler ¿no? o sea, era alquiler yo en ese entonces estaba trabajando en Red Bull yo me gradué de la universidad empecé a trabajar en Red Bull era embajador de Red Bull tenía el Baracus si sabes el carro ese que se abre ese carro lo tenía yo no sé si sabes cuál es sí, sí lo he visto en redes pues nunca lo he visto personal pero alguna vez lo tuve yo un año y empecé a viajar por todo Colombia una vez viajé a Medellín a apoyar una fiesta que era de Mausa que era Chus y Ceballos que terminó siendo en Mute ah, claro terminó siendo en Mute iba a ser en en el Limbo en Santa Fe no me acuerdo de dónde porque tú sabrás pero sí, sí, yo iba a ir es que yo iba a ir al evento y les quitan el permiso en la finca y arrancan para Mute yo intenté ir a Mute pero no cabía la gente y no pudimos entrar pero sí, claro, lo recuerdo y ahí conozco a Mausita entonces Mausita es como el que me recibe súper todo bien y ahí me vuelvo amigo de Mausa ok, ok y ahí empieza el viaje y entonces yo trabajé en Red Bull después estaba trabajando como embajador en Absolut y en Bifiter en Pernod pero yo trabajaba y no me sentía a mí trabajaba una chimba la verdad era un trabajo una chimba ser embajador de ellos pero a mí no me llenaba y entonces yo me acuerdo que hice Meto Digistro y Dennis Cruz ya después dije ya no puedo seguir con la doble vía empresaria llegando con 7 AM y después es como que empiezan las vías a chocarse entonces la misma vida te dice como bueno decisión es un hobby o lo vas a tomar en serio y ya ahí renuncié le dije a mi papá bro la verdad yo no quiero ser empleado de nadie yo quiero ver si puedo cumplir mi sueño que es ser promotor comentar electrónica y hágale que yo lo apoyo todo bien y ahí ya renuncio ya creo que con la deliquidad ¿en qué año fue eso? fue 2018 2018 no más 2000 2000 mucho más antes 2018 2017 creo que es eso ok yo quería revisar pero eso es hace rato ya weón y yo renuncio y me dedico ya a hacer a huquear a todo y en ese entonces hay tanta competencia weón yo me acuerdo que era baum o nadie porque Villares desapareció y los de Villares como desmigraron a baum pues ya no había competencia para nadie octava pero octava le faltaba todavía apenas estaba arrancando su viaje por así decirlo ya estos mares venían ya con toda la fuerza sí 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 y pues ahí ya me salgo y me iba a hacer fiestas y la vayan y ya unía a calle desde que trabajé todos los años hasta que cerraron baum hasta que alcancé a presentarlo Kodais Kolch Hosh bueno Hosh Hosh el de Dynamic y ellos me apoyaron mucho en baum me dieron me dieron el espacio me dieron la fuerza también que necesitaba yo de pronto económica para traer a un loco Kodais en ese entonces que costaba era caro ¿no? 30 mil dólares era caro en esa época no, ahora vale 50, 60 si quieres traerlo ahí me apareció Mausita sí, ahí estamos hablando de él Mausa saludos al parcero un saludo a la gente que nos ve en Miami está el parcero claro no, y ahí empiezo y pues empiezo a hacer fiestas en Armando Records que era otra discoteca acá sí, sí ve, yo no o sea, la escuché mucho la vi entre revistas la vi en redes pero ese era otro nicho es más, creo que era Maus ¿no? abajo era reggaetón sabes, incógnito tú tocaste en incógnito sí, claro claro esa era la esa era Armando incógnito la parte incógnito era la parte reggaetón pero tú subías al tercer piso y en el tercer piso tenía una terraza divina se veía así pues súper 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 clasi al principio empecé siendo indie como indie más indie más bandas pero ya después fue como cambiándose la electrónica y ya yo empecé a construir mi carrera entre Baun y Armando Baun y Armando y al tiempo era tour manager de Baunfest iba a tour manager de Stereo Picnic tour manager de Vice y así fue como que me empecé a hacer como mi nombre ¿no? porque ahorita tal vez mucha gente de la nueva no me conoce pero la gente que está muy muy arriba sabe que yo yo vengo de abajo o sea no abajo económicamente sino abajo en trabajo yo acá no yo vengo de trabajo de que yo en la universidad repartía los flyers en la aderiana sabes como época de flyers yo me acuerdo que los guardaba todos por ahí deben estar pero era un trabajo totalmente distinto al de ahorita sí 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 yo coleccionaba también flyers en ese sentido como el flyer el arte ¿sabes qué Gabo? me gustó mucho eso que dijiste porque a ver escuchando tu historia veo que nos conocemos hace poco la verdad yo con Gabo compartí hace dos tres meses en el apartamento de un amigo después nos vimos en Bound hablamos y hemos compartido poco pero muy buen feeling pero me gustó algo que dijiste y espero que entiendan a los que ven este programa que él lo dice yo vengo de abajo a ver para cada historia es diferente ¿no? cada persona vive su mundo nadie sabe lo de nadie y el de abajo no solo es económicamente ese es como un factor normal pero hay gente que puede tener todo en la vida económicamente pero no se ha ganado nada y eso yo creo que es un mensaje muy bonito que nos deja acá esta entrevista hoy con con esa persona que él lo dice yo de abajo económicamente no vengo pero vengo de abajo es laborando poniéndome las botas como dijo ahora clavando estacas para poder montar un after trabajar luchar trasnocho salir a hacer promoción porque en nuestra época si yo también tengo yo tengo 36 madre yo iba a decir si yo tengo 34 en verdad yo tengo 36 recién cumplidos y la cosa es que en esa época la promoción era era un mundo uno buscaba amigos en las universidades para repartir fly buscaba gente que le ayudara a pegar pendones en postes y si podía uno después de un evento miraba como se la ingeniaba para que no le pusieran problema parar afuera del evento promotores con el flyer para que la gente se enterara yo me acuerdo que yo le parqueaba los primeros de las primeras veces yo le parqueaba al bus de con el carro vaya se lo parqueaba ahí afuera a un festival y se ponían histéricos pero pues nada papi eso es a lo que yo digo hay gente que no y es normal pero claro es que es el nicho que uno quiere reunido en un evento y uno les muestra otro evento es la publicidad perfecta perfecta porque la gente sale contenta y ah uy vamos a este también y se van programando pero eso lo puede ver la competencia como no una jugada es leal pero como competir ahí con suciedecitamente no sé hay gente que no le gusta el monopolio exacto de alguna forma y eso que yo iba a hacer la fiesta en la discoteca de ellos y aún así no les gustaba claro pero a la larga eran eran competencia porque tú les alquilabas si fueran socios sería otro cuento exacto si no a ellos no les interesaba que les ya después cuando empezaron a ver mis resultados ya fue venga colaboremos me dieron la mano me abrieron se portaron muy bien yo la verdad todo el proceso que vi en Bound al principio fue a choque porque no nos conocíamos pero con los que más chocaba fue con los que más terminé siendo amigo ahorita ok bueno entonces ya conocimos el inicio pero hoy en día dónde está Aftermath para los que no conocen o sea qué eventos tiene ya no es un colectivo ya es otras cosas qué más tiene Aftermath en pleno 2024 y ahorita contás cómo fue ya entrar al mundo del DJ porque ya oigao Forero se salió de de ese anonimato y de y del vaivén de ser state manager a ya querer como su punto de artista entonces contémosle un poco dónde está Aftermath y cómo fue todo esto de meterte al mundo de DJ bueno así Aftermath ahorita yo me cansé de hacer fiestas en un momento y ya como que yo dije no tengo que hacer algo más porque esto ya es se volvió económico y dices como que ya tú vas a hacer fiestas entonces ahí empiezo como a a involucrarme más en el tema de los labels de cómo pensaban cómo adquirir más conocimiento acerca de en realidad cómo es el mundo de la producción no mío sino cómo cómo se desarrollaba esto y cómo los productores son los que nutren la escena porque todo el mundo ve al DJ claro claro pero si no hubieran productores detrás dando música todos los días esos DJs no tendrían lo que tienen entonces empecé a valorar más el trabajo de esa persona que está detrás de un escritorio que tal vez siendo DJ le da miedo pero producir o sea tú sabes la cantidad de casos que puede haber puede haber el productor que es malo DJ puede haber el DJ que es malo productor puede haber uno que es dos putas en los dos o sea ahí de todo y me involucré más en ese momento como desde el 2020 empecé a ver que todo el mundo ponía la misma música la verdad empecé a ver que acá en Bogotá era esto o esto pero decía no yo tengo mi sonido y tengo mis cosas entonces pues conozco de artistas conozco productores conozco labels ajá como que ya hablaba con gente que hace fiestas y no sabían los labels no sabían que huelan las fiestas y yo tengo un conocimiento avanzado por justo que lo traté de adquirir y pues me lanzo como DJ y empiezo ya con mi carrera como DJ a empezar acá en la casa pandemia yo me quedo va un cierre y yo me quedo con los equipos de la terraza de Wau ah ok que quedo con 13 fotos y el Vixir acá sí claro compré dos compré dos dos qué dos cabinas dos cabinas JBL cualquier nuevo nada y los seis meses de pandemia que estuvimos quietos dele 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 y yo y baje música y toque y yo le decía a mis amigos no suban historias no suban historias porque se va a dar cuenta Cayetano no quiero que me quiten las unidades entonces todo el mundo llegaba a filmar a mi casa porque mi casa se volvió a romperadero porque yo era pues yo era el DJ y estaba nuestro resto de trabajar entonces todo el mundo venía acá a chilear a mi casa a poner música y a subir historias y no 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 suban nada no suban nada que se van a dar cuenta los de Wau y me van a quitar las ganas a quitar los equipos y ya weón ya siempre eso eso fue en 2020 ya llevo hasta ahorita 2024 cuatro años y fue tu primer debut o sea cuál fue la primer el lanzamiento la primera fiesta fue una fiesta que se llamaba se llamaba cuál es esa fue cómo se llamó esa fiesta bueno fue la primera fiesta que yo hice pos pandemia que tocaba hacer gastrobar entonces no había público sino que eran puros palquitos si se llamó o PN vino el día a las mesas pero era con locales y la gente pagando 250 por persona para ver locales era hermoso esa época fue hermosa económicamente la verdad pos pandemia esos 6-7 meses la gente quería rumbear y no había DJs internacionales entonces les tocaba con lo nacional y pues las entradas nosotros en ese momento crecían porque era privado pero pues metíamos y ahí fue ahí fui escalando mi proceso fue pues yo empecé abriendo mis fiestas nadie quería abrir bueno yo abro claro y así hasta que me empecé a sentir más cómodo empecé a venían a mi casa Alex besó vendió Colona Kencho venían pues mis amigos venían a mi casa entonces me enseñaban cositas y así aprendí y bueno estos 4 años y entonces digo como bueno que más pasos puedo dar y me reúno con Naju y con Caos no sé tú conoces esta Caos con el que yo toqué Caos el productor que se nota que está ahí trabajando contigo hace rato no lo conozco pues personalmente lo vi pero no tuve la oportunidad de conocerlo espero muy pronto conocerlo ahí al viejo Caos entonces yo conozco a Naju y conozco a Caos y ellos dos están súper metidos en el cuento de la producción entonces me les pego y les digo vamos a comprar y me sale la oportunidad de que tú no viste a mi estudio pero bueno te hablaron de él sale la oportunidad que hay un estudio ya montado lo compro lo pongo era una sala de práctica y al lado teníamos una oficina y esa oficina yo les dije yo quiero montar un label y quiero que ustedes todos sean socios míos y le metan y ellos son ahorita los profesores de la escuela de DJ entonces ellos todo el día están allá pero entonces me apoyaba en cuanto al label y la producción mucho con ellos o sea ellos han sido como mis mentores por así decir no les debo todo porque ha sido un trabajo un conjunto entre todos entonces como fue un buen dead work y nos juntamos buenas buenas cabezas que teníamos ideas similares yo llamo a David San y le digo David San vos sos un genio me encanta tu serio psicodélica saludos ahí es David San caleño gran productor grandísimo y psicodélica por a mí es uno de los sellos más importantes y más representativos de Colombia y viejos de Colombia sí que lleva hartísimo entonces llamo a David y le digo David huevón ¿cómo hiciste para poner psicodélica? el man me dice no pues marica si quiere asociémonos y yo le monto la distribución y todo porque yo tengo la cuenta de vid por hace 15 años ah bueno aquí les voy a contar un chisme ya que Gago tiró tiró esa al aire hace muchos años para poder tener un label en Bitport era contacto directo o sea tú hablabas con Bitport con Don Bitport como decíamos nosotros en esa época tú hablabas era con Don Bitport y ellos te autorizaban todo ahora claro como mucha gente empezó como a solicitar labels que hizo esta gran tienda lo que hace es monta distribuidoras según pues la región y a cada distribuidora le encarga el manejo de los labels ahí para que entiendan que tan viejo es hoy en día cuando uno trabaja bajo una distribuidora cuando tú vendes un track en Bitport en 2 dólares hay un porcentaje que va para la distribuidora y otro para Bitport cuando tu sello es tan viejo no tiene la distribuidora entonces hay más ganancia hay más manejo que los que están bajo la distribuidora entiendan hay distribuidora que tienen 10 mil labels pero si tú estás directo con Bitport es algo mucho más puntual que yo sepa en Colombia bueno Medellín solo conozco Psicodelia y el de Mario Ochoa Avenue Recordings que yo me recuerde pues que sean de esa época y que todavía funcionen porque antes había muchos sellos había unos sellos de Monza de José M de bueno habían 3-4 labels acá que eran directos pero ya no funcionan ya los cerraron ya todo entonces que yo sepa Psicodelia es que entiendan VH Record viene desde el 2013 está montado desde el 2013 y nosotros no somos directos entonces tiene que ser aún más atrás David tiene esa cuenta pionera entonces yo me le pego a David David es el que se encarga del máster se encarga de la distribución yo me encargo de conseguir los demos producir música con Ajo y Caos y ahí vamos pero ni el label pues lo mandamos que el label nació en primer vea si no estoy mal fue en febrero ok ya hemos tenido buenas colaboraciones con gente de Ecuador con gente de Perú y hemos tenido support de los Martínez Brothers Arapu también nos ha comprado música ha sido bonito el proceso apenas estamos empezando como sello pero ha sido muy bonito pero es la evolución es la evolución yo le digo yo le digo más que todo a la gente parce acá usted puede tener talento puede ser el más capo haciendo algo pero si usted no tiene disciplina y no es perseverante y constante el talento ya pasa es como los futbolistas igualitos en los artistas si usted no es si usted no es ordenado si usted se va a llevar por la fiesta por las mujeres todo lo que hace música todo eso pero para mí lo que más me ha premiado ha sido la perseverancia y la constancia porque yo me he dado pelas durísimas durísimas y cabez arriba y cuál es la siguiente como promotor pues si me entiendes como DJ obviamente para mí como DJ fue mucho más fácil que mucha más gente porque yo ya tenía un camino construido ya tenía un parche construido ya tenía un público construido entonces cuando yo me da mando de DJ pues ya tengo una comunidad ya tengo mis fiestas ya huqueo buenos artistas ya empiezo a figurar en fiestas buenas por así decirlo mi nombre empieza a sonar salgo del anonimato porque yo me acuerdo que mucha gente me decía ah parche yo pensé que Aftermath era de Mata yo 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 se lo dije un saludo ahí para el Mata y era consecuente porque Mata era el DJ residente y era el que se pegó al lado mío Mata entró en Rafa Barrios justo en la fiesta de Rafa Barrios que fue la última octava Mata era uno de mis promotores y no era DJ yo a Mata le prestaba los equipos del Baracos para que practicaran su casa para los toques que le estaban saliendo entonces ahí todo fue y construimos una familia bro también mi novia exnovia ya tú la conociste también desde el principio firme conmigo ella ahorita también es DJ entonces parche fuéramos una familia enfocada y así nuestro sonido no fuera el de moda en Bogotá siempre le apunté al house siempre le apunté al tech house siempre le apunté al minimal house obviamente tuve un proceso ¿no? claro como todos como todos antes me gustaba el tech house así Rafa Barrios ahorita estoy más como por el tech del minimaleo como que me gusta más y el house no muere la música es cíclica ahorita está pegado el heart tech acá en Bogotá el heart tech no mete 14.000 15.000 personas circo loco cuando lo hizo Buenavía fueron 1.600 o sea 2.000 sí 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 pues el sitio es de 2.000 personas por igual aquí circo loco si me entiendes cuando viene Amelie Lenz que ha venido por quinta vez 15.000 personas va muy de que la gente cuando estaba en pandemia TikTok el heart tech y los red y la gente quería red pues la gente cogió ese sonido y en Bogotá las condiciones de Bogotá daban para que el tecno sea más favorable las bodegas yo comparo Bogotá mucho con Berlín no lo conozco pero me han dicho que van de la mano y el gusto musical un sonido más acá todo el mundo sigue mucho Berheim y sigue mucho Tresor o sea casi todos los promotores y los pelados uno ve las curadorías de ellos y si tocan Berheim si tocan Kit Kat si tocan Tresor es como el referente que ellos tienen yo en cambio yo me guío mucho más por Circo Loco por Sunwave me encantaba el BPM en México en Costa Rica cambió un poco pero en México para mí el festival al que más le digo le digo a Sunwave le digo a BPM le digo al Ultra le digo a muchísimos porque me encanta estar yendo a otros lados para ver cómo mejoro acá y para mí el BPM en México era el mejor si no pude ir no pude ir y marica y ya y yo sigo esos sonidos y esos referentes son los míos para buscar artistas nuevos no me gusta bokear mucho Headliner porque ahorita es un factor económico pero también pienso si solo hago Headliners va a haber un punto en que el público ya no va a saber qué consumir claro como si traes Don Martínez Broders ¿qué traes el otro año? claro yo creo que es que aquí analizando lo que es Aftermath así empezó VH Record empezamos como un colectivo amigos de ahí evolucionamos montamos nuestro label empezamos a hacer eventos y el enfoque en nosotros siempre ha sido los productores esa generación que viene atrás trabajando como tú decías ahora horas y horas en un computador haciendo música mandando a labels porque ese es el futuro somos los productores los que nutrimos la escena están los Headliners que claro tocan la música de estos productores que están trabajando pero en algún momento van de salida como todo entonces hay que apoyar ellos tiene un sello y ese sello es el que los nutre a ellos Noverini tiene It Perfect bueno lo cual está con Serán Bendecidos y Desolat por los laditos por los laditos pero igual con Desolat recibía mucha música sí, sí todos los Jamie Jones tiene Hot Creations tiene Hot Tracks pero ellos ya están en otro mundo ellos ya no están ahí creando música para mandarle a otro label ya están es bueno yo tengo este poder usted que me va a dar a mí para yo impulsarlo yo lo veo como así ¿no? como así es que estos pelados Moreno y Prieto son un ejemplo a seguir también yo los conozco desde que empezaron Mausa me los presentó cuando eran los pollitos yo me acuerdo que se tocaron yo hice Noferini en Carnival pues no lo hice se los buqueé a Carnival y no me acuerdo quién era el que estaba haciendo esa fiesta y ya hicieron un after y ese after lo terminé haciendo yo con Mausa en sociedad con ellos y yo me acuerdo que puse a tocar a Moreno y Prieto pero eran unos peladitos y he visto el proceso de ellos con Groot y todo y yo les digo imagínate que a mí les quito el sombrero hueón así es que y son referentes que ahorita en Bogotá no hay de pronto el tecno sí y el tecno no tengo tanto conocimiento en mi ignorancia de pronto si hay Sanois Mafia está Funtribo este chino Funtribo es un puto pero no es mi línea entonces sabes como pero en cuanto a House y eso no hay tantos productores no hay tantos labels entonces ese era un fallo que había en Bogotá y nosotros vimos ese fallo y como colectivo como label como marca y vamos a hacer música como lo están haciendo los paisas vamos a tomar de ejemplo a esta gente que ya está pegándose y vamos a tratar de hacerlo igual y pues ahí vamos sí parce porque eso que acabas de decir es muy importante precisamente ahorita nosotros en el sello estábamos una reunión y pues hacía como a modo de no sé si de preocupación o algo para que todos tomen en cuenta los que ven este programa dijimos bueno vamos a traer productores que no hayamos traído y empezamos y hicimos una lista y la verdad quedamos cortos o sea empezamos a mirar por ciudad obvio de la línea que porque acá fue un tribo es la locura obvio pues llenó el baño en las wakinings todo lo respeto para darse ejemplo a seguir pero no es la música que me gusta Pau Calderón es una de las productoras de tecno más importantes de Colombia hace tiempo o sea Pau lleva años Pau es de esa generación de cinema que eso es antes de Villares y antes de Bau sí 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 pues ya es más más artista por así decirlo pero Pau Pau es un referente acá en Bogotá sí sí nadie le va a quitar y también hay de Melody Tecno en Bogotá productores que creo que han sellado con Afterlife no sé o sea hay marchas no recuerdo cómo se llama pero es un chino chiquito como de 20 años y ya tiene varios tracks que Inelea que es Argi que le toca por otro lado pero no es la banda de uno entonces en ese tema soy un poco ignorante no puedo decir que no hay pero en House había un vacío muy grande en House Tech House había un vacío muy grande porque todo el mundo era fiestas nadie hacía música y eso es lo que estamos hablando montamos el estudio de producción y yo les dije a Nahu y a Cabo Esparle ustedes son mis llaves en esto vamos para arriba con esto y estamos tratando de sacar ya al principio empezamos a sacar nosotros muchos tracks en nuestro sello pues yo les dije como bro no podemos ser solo nosotros Gabriel Porero Cabo Sinaju todos los meses sacando un track porque ajá estoy esperando tus tracks maldito me quedaste no es que sí a ver porque les decía todo eso yo le hablé a Gabo y le dije Gabo mándame el email del label yo mando unos demos yo soy un artista que he visto el proceso de Colombia de una manera pues desde mi línea y nuestra línea la he visto crecer entonces he visto lo que ha salido de Cali muy buenos productores en Medellín cuna de productores Jumbo porque no los meten en Cali Jumbo y Cali van de la mano David creo que son de Jumbo y bueno Jolaison también pero siempre que ahorita en las reuniones nos quedamos cortos y dijimos en Bogotá por ejemplo no conocemos uno yo conozco productores que están trabajando Muner Mata pero es más como más un sonido más afro jaucero ahorita que está One Mile pero no no hay nadie no hay nadie es fuerte como un referente en el Jail está la cancha libre por así decirlo entonces ese es como un llamado a los productores y sé que hay productores buenos pero hay mucho pelado camillando y haciéndole pero obviamente son factores como tú decías cada historia puede ser diferente tú tuviste tu oportunidad ellos no la han tenido pero la música es la que habla y Aftermath está ahí para esos productores de Bogotá que quieren yo recibo todo lo que sea House bienvenido no sacamos a todo el mundo no hay una curaduría claro y los no son bien recibidos a mí cuántas veces me dijo me han dicho que no en labels es más yo tuve la oportunidad de pensar con Noferini por no sé si suerte cosas de la vida pero el primer demo que le mandé pasó yo por ejemplo soy muy amigo de Noferini todo el mundo sabe la relación que yo tengo con Estefano de años no me he aceptado un track y me han dado por ahí 60 tracks y me dicen no bro no bro pero bueno ya vengo ya vengo hasta que hasta que me lo gane por mérito y lo voy a disfrutar más claro claro porque una cosa es la amistad como ay si ven y sellas en mi sello y todo bien porque eres tú y nos caemos bien y otra cosa es que se paren eso y te digan bro ahora sí este era claro más mérito para mí entonces qué bueno que hay esta Aftermath espero Gabo que te siga yendo muy bien con tu proyecto espero que les haya gustado el invitado de hoy aprendimos mucho de la historia de Bogotá pero todavía no nos vamos Gabo vamos con siete preguntitas corticas que son las preguntitas de Audio Wave uno de los patrocinadores de este programa About Music entonces Gabo sí tu carrera es corta cuatro años pero vamos a ver que yo toco de miércoles a domingo y yo aprendí muy empíricamente yo aprendí parce todavía sigo aprendiendo claro claro todo hasta yo marica parce y el día aprendí tocando en mis fiestas abriendo y así yo marica me enamoré yo antes todo el que me conocía me dice parce te acuerdas cuando vos decías que nunca ibas a ser DJ pero sí pero es que se vuelve algo primero un hobby después no yo quiero tocar en todas las fiestas yo quiero ser DJ quiero viajar con la música es muy bonito la música como te lleva a conocer personas te lleva a conocer lugares o sea ser DJ no es solamente como la fama sino como todo lo que tiene alrededor que eso me enamoró claro la gente bueno entonces Gabo vamos con la primera cuál ha sido el set más largo que has hecho sea privado o sea público y dos que nos quieras contar que recuerdes mucho los más largos así como públicos o privados terraza de octava me dicen Gabo usted toca de 4 a 6 cuando voy a ver eso a las 11 de la mañana yo güey puta se me extendió esta vaina esos son pero obviamente ya privado marica yo me puedo quedar con Kaus y con Nahu hemos hecho todo un primero de enero todo el día o sea que salimos de after y todo un primero en un sitio que se llamaba que es que era como un sitio para privados todo un día o sea a los on wave a los maratones a mí me encanta sí 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 ok y dos set que tú recuerdes bastante de esto que llevas de carrera pero míos o de otra vez tuyos públicos pues ya de evento que digas bueno el de Bound pues para mí pues estar en Bound muy chévere como la experiencia de artista Bound como te tratan ya uno se siente como uff puta ya esto es otro nivel y ese por así decirlo y otro que recuerde así mucho el de el de Grooteis en el Pride en el festival de Pride con Grooteis ese set ¿cómo? en Bogotá sí que es el Bogotá Pride Festival que es como de la comunidad LGBT ese set me gustó mucho y lo tengo en mi corazón porque fue como la primera vez que me enfrenté solo porque yo normalmente tocaba y fue la primera vez que me enfrenté solo a un público grande ¿sabes? como con mil tres mil personas de la carpa llena me entregó Aisha que es súper buena la fiesta está ahí y uff bueno acá fue estoy solo y pero no y lo tengo online ese estaba en YouTube ese me gustó esos dos me gustaron mucho ok ok listo vamos con la segunda pregunta en estos años de carrera una mala experiencia o algo gracioso que te haya pasado con la música en un viaje en una cabina en un evento algo que tú recuerdes que quieras contar acá en el programa no la cagadas también hay cagadas obviamente claro claro que voy a 4CJ se me olvidan cuál tengo la canción pero ¿qué evento? ¿te acuerdas del evento que tú digas fue no me acuerdo pero sí me han pagado no recientemente ya siento que pero al principio como que uno está rumbo así y la emoción ay güey en octava te ha pasado sí me ha pasado pero yo creo que ahí lo importante es cómo asumes la situación claro claro todo el mundo la caga entonces uy la cagué pero entonces uy tú ¿cómo resuelves? para mí eso tiene más mérito que otra cosa porque entonces ahí está la experiencia claro creo que esos son momenticos que te pero lo que más vale ahí es cómo resuelves esa situación si me entiendes yo creo en más radio aprendí a yo hago una fiesta que se llama en los miércoles hoy presento algo a Corol ok que es una minimalera todos los miércoles y cuando empecé pues todos los miércoles tocando y obviamente cagaditas pero no no así algo así como drásticamente pero así es yo que voy a voy a poner la canción y pongo cue en la 12 de J que no es o le doy pausa o así por así decirlo pero no tengo en ese momento me cogí así como ok ok bueno vamos con la tercera un sueño por cumplir algo grande Gabo un sueño por cumplir no pues tocar en un festival extranjero fuerte yo ahorita toqué en Trotamundos en Ecuador pero pues no era ni jetailers ni nada era más como un support pero sí me gustaría tocar en un festival grande como no sé en Circo Loco Brunch in the Park no sé Sunwave ya mi visión es seguir creciendo y seguir para arriba yo ya no paro ok parcero espero que se te cumpla Sunwave creo que es de tus preferidos sí porque ahorita lo cambiaron a España pero no sí acaban de viajar sí hay un tema hay un tema social pasando en Rumania y es que el estado es muy de izquierda y castigan muy duro las drogas y pues Sunwave es un festival que no paran ocho días consumo de drogas entonces pues sueño aunque sabes cuál sueño sería acá en Colombia hay uno que se llama Bonanza festival en el río Hostel ese es un lugar hermoso para tocar en Colombia río Hostel en la Guajira queda en la mitad de la montaña al lado de un río cerca a Palomino sonido Martín audio por todos lados hermoso el sonido es hermoso para hacer en la mitad de la luna de Colombia hermoso y la gente que vaya es muy son muchos ingleses muchas cosas ya he tocado allá ahorita hace poquito toqué hasta las ocho de la mañana normalmente hacen una fiesta hasta las ocho de la mañana pero cuando toco en un Bonanza me parecería increíble porque pues ya digamos que ya cumplí el sueño de tocar en Bound Festival ah y toqué en Bound Park también con Mata toqué en Bound Park cuando se presentó Boris Brecht ok entonces yo digamos que por ese lado ya los cumplí entonces Bonanza es como una plataforma distinta de la escena que hay en Colombia porque es es otro cuento es otro cuento porque allá van puros ingleses o sea el 90% del público es extranjero por así decirlo un Bonanza sería muy chima ok ok también espero que se te cumpla bro vamos con la cuarta una colaboración soñada con quien te gustaría hacer una canción sea una cantante que admires o un productor de la escena que que quisieras colaborar me gustaría tener colaboraciones como con algún rapero que me gusta como con algunas voces a mí me gusta mucho meter voces de rap incluir el hip hop de rap en mis mezclas el gato haciendo las suyas ¿con qué rapero? ¿con qué rapero? no un Trice Scott por ejemplo ¿por qué no? ¿por qué no? si vos por lo menos podés hacer un track con las voces del mar y que pegue sería increíble no pero ojalá se te dé la colaboración hay que trabajar se puede dar se puede dar ¿por qué no? mi perteneza alcanza así es así es listo ahora vamos con la quinta ¿tienes algún agüero ritual o petición extraña a la hora de tocar? no no tengo agüeros así como tal cual nada fuerte pues como no pues me gusta antes de tocar me gusta llegar y darme como una vuelta por el dance floor claro sentir el vibe de la energía es como que yo llego no voy a tocar de una sino que yo trato llegar para 20 25 minutos llegantes y como parcharme lo que está pasando y ahí ya como que ese sería como el ritual llegar percibir como desde el público no llegar a la cabina como mira sino desde el público decir el sonido como el sonido suena así eso es como lo que yo siempre hago ok ok y ahora vamos con la siguiente no sé bueno en fin máximo número de personas que tú crees que has tocado en público si si por ahí el grupo por ahí 2000 2500 por ahí yo creo que la carpa por ahí fue a 4000 pero la carpa estaba por ahí en 2500 ok buen número y en Bound Park tuviste mi celular en Bound pues era chiquito si 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 pero en Bound Park yo toqué yo toqué abriendo el main stage y yo iba al primer turno pero Sebastián Ortiz se enfermó y no pudo llegar y entonces nos dijeron quiere seguir tocando y nosotros pues obvio como así y alcanzamos a tener en Bound Park por ahí en el main ya no sé cuánta gente pero ya estaba lleno o sea cuando le entregamos a Vanillefe ya estaba por ahí unas 3000 4000 personas también ok ok espero que ese número siga creciendo espero que ese número siga creciendo eso significa que avance listo y la vamos con la última ya para terminar con el invitado de hoy que es lo más difícil de ser DJ para ti esa es pregunta de reinado esa es pregunta de reinado yo diría que el enfoque hay muchas cosas que desvían la atención de lo que en realidad uno hace no sé las viejas las drogas hay muchas cosas que tal vez te pueden desenfocar la fiesta la fama para mí eso me toca aprender yo era una persona muy egocéntrica y una persona muy cerrada y tenía mi personalidad y desde que me volví DJ he sentido que eso el ego todo el mundo tiene su ego y está bien tener ego claro claro tú le pones tu ego sobre las otras cosas y eso es lo que te llena no vas por el buen camino porque siempre vas a chocar con alguien porque siempre va a haber alguien mejor que vos siempre va a haber alguien que piense distinto entonces y esto es un camino que puedes hacer solo tú puedes hacerlo solo relajado te puede ir bien pero si estás bien acompañado va a ser mucho más fácil muchísimo se disfruta mejor oye si tú yo aprento antes me encantaba hacer todo yo hago esto yo hago esto pero ya cuando uno va creciendo ya uno tiene que empezar a delegar y a confiar en la gente que no tiene al lado entonces yo creo que estar enfocado en sus logros en sus metas para cumplir sus logros es lo más importante porque yo pienso que mucha gente se desenfoca y eso ya empiezan las carreras a bajar empiezan a irse por otros lados y cuando empiezas a chocar con tus con tus colegas por ego cuando todos viven de lo mismo entonces también empiezas a ser un problema entonces pienso que el enfoque y manejar el ego es muy importante y puede jugarte en contra o puede jugarte a favor hoy no hay que uno habla mal de la gente y no uno tiene que trabajar callado para que el trabajo hable yo he aprendido eso yo empecé siendo el que en redes era ay esto está mal yo ahorita no escribo en redes nada trato de tirar de la buena a todo el mundo obviamente hay cosas que no me gustan pero entonces toca aprender la forma de decir las cosas tal vez de relacionarse y me he cerrado muchas puertas por mi personalidad como era y ahorita siento que cuando cambié la mentalidad a ser un poco más amigable a valorar el trabajo de los demás los cambios de los demás se me ha abierto mucho más el camino y ha sido mucho más fácil ser persona ser persona literal hay muchos DJs no voy a decir nombres pero hay muchos DJs que por su propio ego y por sus ganas de figurar siempre estuvieron acá y ahorita están acá si me entienden lo que voy porque ellos mismos se jugaron en contra porque quieren ser el headliner siempre nunca quieren tocar en un horario suave como a mi me encanta ser Warman yo amo ser Warman es el verdadero DJ le gusta ser Warman yo amo hacer Warman amo que la pista me la entreguen vacía y entregar esa pista que se monta el internacional o se monta el DJ que sigue y la fiesta empieza a tener una energía distinta es como bueno hice bien trabajo porque la rompí pero esta manera el main act esta manera la tenía que romper entonces a mi me encanta esa evolución cerrar porque todo hasta arriba no me gusta Warman ir construyendo a la noche me gusta mucho hacer los Warman de mis fiestas por ejemplo porque a veces uno pone a alguien y quiere más protagonismo del que debe sí 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 igual no me gusta mucho ok bueno Gabo parcero muchas gracias por regalarnos esta horita pasaditas pero qué buena entrevista aprendimos escuchamos y dejaste un mensaje muy claro me gustó mucho lo que dijiste y sobre todo ese final el ego es algo que aquí muy pocos dicen que es una parte difícil de ser DJ y estoy completamente de acuerdo es muy difícil porque a todos nos pasa a todos nos va a pasar en la vida créanme porque a mí alguna vez ya me pasó y me seguirá pasando si no me cuido y seguirá cometiendo errores porque igual somos personas pero lo importante es entender que eso es madurar y cuando ustedes cojan ese mensaje de acá créanme que se van a evitar muchos problemas ¿sí o qué Gabo? sí obvio no es que no se da cuenta bueno Cabo nos vemos parcero muy pronto ahorita le hago llegar la música bueno no mañana es que estoy pendiente esos temas porque ajá y bueno señores nos vemos la próxima semana con más invitados Cabo algo para decir hasta luego que estén todos muy bien espero que les haya gustado que hayan podido conocer un poco de mi historia un poco de mi historia en Bogotá y espero estar más involucrado contigo marica me encanta este espacio todo mi apoyo para lo que necesites gracias parcero bueno nos vemos la próxima semana con más invitados y muchos más temas acá en About Music bye bye chao